La actual situación en el sistema carcelario en el país es preocupante y delicada, así lo manifiestan autoridades del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Esto debido a las diferentes anomalías que se registran en los centros penitenciarios, por lo que aseguran ya se están haciendo algunas recomendaciones para mejorar este sistema. Bueno, la situación es que es delicada y grave la situación del sistema penitenciario, por lo que se acaba de manifestar irregularidades que se cometen a lo interno de cada centro penitenciario. Y es que ningún centro penitenciario de Honduras tiene el detector de metales, el detector de marihuana, el detector de cocaína o de estupofacientes. Y nosotros seguimos recomendando que se provea a los centros penitenciarios del escane, así como cuando usted pasa por los aeropuertos, que él le detecta lo que lleva y lo que trae. Personeros del gobierno central aseguran que las medidas de prevención actualmente son las necesarias. Dentro de todo este proceso, la planificación incluye en las cárceles tener una serie de controles. Hay detectores de metales, incluso en este caso va a ser unas sillas donde la gente se va a sentar y ahí va a tener su escaneado completo para metales y estamos también adquiriendo unos escáneres para poder ver si alguien lleva algo dentro de su cuerpo. Los actuales procesos de seguridad estarían implementando en todos los centros penitenciarios de Honduras. Los procesos de seguridad, por ejemplo, van a estar para las cárceles principales y también las nuevas. Vamos a ir avanzando en otras cárceles hasta que todas tengan el mismo estándar, pero por supuesto eso requiere de inversiones que se van a ir haciendo de forma progresiva. Pero sí en los próximos meses cortos vamos a tener San Pedro Sula, Tegucigalpa, que son las que tienen más población y además las nuevas. Sin embargo, miembros de la sociedad civil aseguran que el actual sistema de seguridad de los presidios está desfasado y este debe ser cambiado. Es fácil detectarlo, pero las inspecciones que hacen los guardias penitenciarios o los custodios penitenciarios es rudimentario, es manual y eso ya debe desaparecer. Debemos de tecnificar más lo que es la ley del Instituto General Penitenciario que ya lo establece. Tengo entendido que el señor presidente va a invertir en esto para dar mayor seguridad tanto a lo interno de los centros penitenciarios como a lo externo de los mismos. Las nuevas normas penitenciarias impuestas por el gobierno de la república restringen de muchos beneficios a los privados de libertad y defensores de derechos humanos, aseguran que hasta el momento no se les ha violentado ningún derecho y que las normas son las más comunes a nivel internacional. En Notifidis le invitamos a fomentar una cultura por la paz con imágenes de Ludin Durón, les informo de Fer Guevara.